De regreso aquí en Infanaisi, antes de entrar en materia con el discurso del presidente y otras cosas que ocurrieron ayer, la Corte Suprema de Justicia y ya la toma de posesión del nuevo procurador y otros eventos importantes, usted quería tocar el tema de las bombitas, señor Murgas. Sí, yo creo que esto tiene que prohibirse y punto. Así como en Panamá hicimos un paraíso para el no fumador. Prohibimos los restaurantes porque antes se permitía la terraza para fumador, no, no, se cortó por lo sano y se prohibió fumar en los restaurantes de Panamá. Eso hizo bien para el país, aunque pasaron cosas increíbles. Las farmacias exigieron el derecho a vender cigarrillos. Un lugar que vende medicina y vende salud quería vender cigarrillos y los tienen escondidos en las farmacias, pero venden cigarrillos. Esas son cosas, las farmacias también lograron, a mí me gustan las farmacias en Costa Rica, en Costa Rica no venden ni agua, venden solo medicinas y eso es importante. Y tú vas a pedir un fósforo, no hay fósforo, vas a pedir un encendido, cigarrillo ni pensarlo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos admirar en otros países donde lo han superado. Costa Rica se ha convertido en un país que vende lo verde, vende turismo ecológico. Su presidente está en las portadas de las principales revistas del mundo ahora mismo, aunque tuvo un traspié porque su vicepresidenta, cuando empezó el gobierno, hizo algunas cosas indebidas y perdió el cargo de ministra de turismo. No, pero el presidente Cortizo salió en la portada de Forbes también, para que sepan ustedes, si vamos, la Forbes en español, él salió en la portada, yo oí la foto del señor Cortizo apareció en la portada de la revista Forbes. Pero regresando a las bombitas. A las bombitas, sí. Estaba hablando de que el presidente había salido en la portada, ¿no? Bueno, de Costa Rica, donde se ha llevado Costa Rica. Costa Rica es más socialista que Cuba, con eso le digo todo. Sí, no, de verdad. Costa Rica casi todo es del Estado, los seguros, todo, todo, Guillermo. La gente no tiene idea de la revolución que hizo Pepe Figueres en la década del 47. Y de allí... Eliminó el ejército. Eliminó el ejército. El proscrito. Lo proscrito. Oiga, hablamos del discurso del presidente de ayer. Ayer en su... Pero no hablamos de las bombitas. Ya acaba de hablar, él dice que... Bueno, no, hay que prohibirlas. Hay que prohibirlas. Yo no estoy de acuerdo... Esa es la posición del propuesto. Yo no estoy de acuerdo que diga que se le prohíba a los buboneros vender bombitas. No, a todo mundo se le debe prohibir las bombitas. No, es que las bombitas en principio eran así como una... De esas municiones para metrales largas, tenían una mecha larga. Como aquí en este país somos más vivos que todo el mundo. Lo que hicieron fue que fueron vendiéndolas de una en una, que era más negocio, y la mecha es muy corta. Vamos a hablar sobre el discurso del presidente de ayer que fue su primer informe de la Nación. Prohibirla, Guillermo. Claro, ya prohibirla. Bueno, absoluta bendición. No le va a pasar nada a nadie si se prohíben las bombitas en Panamá. Oiga, hablamos del informe de la Nación. ¿Y quiénes son los que están sufriendo? Los niños que están perdiendo los dedos en Panamá. Ok. Vamos a ver el tema, analizar el tema del discurso del presidente de la República ayer que lo hizo en marco de la segunda o primera sesiones ordinarias de la Asamblea. El presidente dijo cosas muy fuertes. Por ejemplo, él mencionó que encontró el país hecho un desastre y además añadió que recibió a su gobierno deudas no registradas a proveedores, productores, contratistas, bancos y a la Cabeza de Seguridad Social por mil, perdón, por mil setecientos treinta y ocho millones de dólares. Y dijo además que en la deuda de Panamá en los últimos diez años, estamos hablando del gobierno del señor Martinelli y del señor Varela, había triplicado la deuda en once mil millones, pasó a treinta mil millones. Entonces, que lleva a una deuda de veintitrés mil millones. Pongo sobre la mesa esto porque es una denuncia. Esto no para mí es un pronunciamiento nada más, sino una denuncia de parte del presidente. Yo creo que no quiero pensar que esto quede nada más en el anecdotario. Aquí hay una denuncia, aquí hay que investigar qué es lo que pasó con estas cosas. Bueno, pero es interesante que uses la palabra denuncia, porque, por ejemplo, él usó la frase que el gobierno maquilló cifras. Esa es una acusación, una acusación muy delicada y de tener pruebas. Yo no sé en Panamá si exista algún tipo de delito al respecto. La verdad es que no conozco. Yo no sé si es cierto, pero, por ejemplo, Dilma Rousseff perdió su puesto como presidenta de Brasil. Y no me voy a meter en el debate sobre si fue un golpe o si fue un impeachment o cuál, porque eso nos podemos caer aquí todo el día. Pero el caso es que ella perdió su puesto, en parte, porque se le acusó de maquillar cifras económicas para lograr reelegirse. La pongo de esta manera, que hay una rendición de cuenta. Vamos a ponerlo de esa manera. No, es que no es tan sencillo como que... Si el presidente dice en un informe a la Nación que el gobierno anterior maquilló cifras, yo no... O sea, me imagino que debe existir algún tipo de sanción que sea administrativa de poner la denuncia formal. O sea, porque aquí muchas veces políticos lanzan acusaciones, pero cuando llega ahora decirles que, ok, yo voy a presentar una denuncia por lo que dije, no lo hacen. El riesgo de ese colegio, señor Cortito Camila, es el siguiente, y Rubén, que si él no hace eso, va a dar la impresión de que esto es un asunto evidentemente político. Es decir, mi antecesor me dejó esto sin dejar claro el hecho de que esto no puede quedar simplemente como un hecho ya consumado y consumido. Y vamos a seguir adelante. O sea, a eso me refiero. La falta de lo que se llama certeza de castigo. Es el punto de mi perspectiva como ciudadano. Señor Murgas. Bueno, yo pienso que un presidente debe actuar también de aquí en adelante de acuerdo al discurso que él hizo. Si el país es de emergencia, él ya tiene que evaluar a su equipo y saber si el equipo que él nombró es un equipo que está capacitado para enfrentar una situación de guerra como es la que tenemos nosotros. Es crisis, ¿no? No, esta es crisis, Guillermo. Esto es crisis total y yo no sé si el equipo está, si cuando él nombró a su equipo había evaluado cómo iba a recibir el país. Llega el hecho, señor Murgas. Se hace un due diligence antes, ¿no? O sea, no es que tú llegas al gobierno y hay una transición también. Pero es muy corta. Antes la transición en Panamá eran cuatro meses, cinco meses y había tiempo de estudiar el gobierno que se iba. Bueno, nosotros hemos encontrado una situación muy difícil. Varela se atrevió a hacer cosas inusuales. Se atrevió a abrir relaciones con China. Diplomáticas. Relaciones con China. Ni Torrijos se atrevió a hacerlo, ni nadie, ni el PRD se atrevió a hacerlo y lo hizo Varela. Y eso habló bien de él. Pero hay otras cosas que fue que... Yo no sé qué está pasando, Guillermo, pero las contrataciones públicas del Estado están pasando por un nivel muy triste. Están algo directas, últimamente. Directas. Y han tenido que bajarlas después. Sí, sí. Porque aquí ya los colmillitos... Yo diría los colmillitos, ¿ah? No, no. Hay gente que no le... Si no te has dado cuenta, ¿no? Hay gente que no le tiene miedo a la cárcel. No. Guillermo, tanta gente que está involucrada. Familias serias. Serias. ¿Por qué? Por las contrataciones del Estado. Que hicieron cosas inusuales, que no se debe. Ese día que estábamos con Camila aquí hablando y con Guillermo Castro, que el Estado panameño no hace nada. El Estado panameño ni siquiera es capaz de tapar un hueco, de hacer un pozo para el IDAM. Nada, nada, nada. Antes todo lo hacía el Estado. Las escuelas en el interior, las escuelas rurales, en las reservas indígenas, en los campos, las construía el Ministerio de Educación. Nosotros hoy en día todo lo tenemos que contratar a empresas privadas. Tenemos 300.000 empleados públicos que están firmando papeles, nada más. Él dijo algo también muy delicado del presidente Cortizo. Dice que solo 159 proyectos críticos, fue la palabra que usó, de infraestructuras públicas han quedado pendientes. Bueno, pero Guillermo... Aunque yo se voy a decir que me interesaría saber qué incluye eso. Porque aquí tenemos la maña, porque aquí tenemos la maña que queremos... O sea, porque pensamos que el país de alguna manera tiene esta burbuja de cinco años cada una. Y que en esa burbuja de cinco años se tiene que tener un plan y todo se tiene que hacer en cinco años. Y lo que no se logró en cinco años es un fracaso. Aquí no... Y me sorprende el presidente que tanto habla de planificación y la necesidad de planificar y planes a largo plazo. Aquí a veces el apuro trae cansancio. Y por querer inaugurar una obra que ellos iniciaron, se cometen errores y las obras terminan mal hechas. Yo prefiero un hospital que demore siete años bien hecho o lo que sea que demore construir un hospital. Pero ¿quién dijo que Panamá necesita tantos hospitales? O sea, cuando dice que... Aquí Guillermo Antonio y yo recibimos la visita de que construyó el de Metetí. Este es uno de los que están... Sí, y él nos dijo que cuando ellos fueron allá se dieron cuenta que le habían puesto un hospital que era propio para la ciudad de Colón, no para un campo como Metetí. Y que él dijo, dice, bueno, pero aprovechen ese hospital, ese mega hospital que van a hacer para hacer una escuela, para entrenar a los futuros médicos rurales o los futuros enfermeros. ¿Por qué? Porque a él le decían, esto no cabe en Panamá. O sea, que se ve que el que planificó ese hospital ni siquiera conocía a Metetí. Y esas son las cosas graves que nosotros estamos... Es de Pilfarro. Pero a lo que estaba llevando es que... Bueno, yo no lo recuerdo, pero me han contado que aquí se recibió un puente sin accesos. No, no te cuento bien. Porque querían inaugurarlo dentro de los cinco años. No, no, es el puente centenario. Sí, que se cae... Entonces, lo que llegó es que eso de 159 proyectos pendientes, eso sí me interesa ver un desglose porque hay cosas que pueden que sí se justifiquen que hayan quedado pendientes. Por el momento vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.